Hola, muy buenas a todos Espero que les guste este video Vale, voy a jugar una partida A erosión Vale, espero que les guste Hace tiempo que no subo El Call of Duty porque No tenía cartugas Pero ahora como la tengo Porque se me jodió Pues subo A ver A ver se encuentro uno Quiero uno Gracias a mis 42 suscriptores Por apoyarme Y muchísimas cosas más Gracias Y al sublime Y muchísimas cosas más Quiero ver a nadie Déjate más para que se encuentre casi todo el mundo aquí Y no veo a nadie No, 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 no No, no, no Por favor que lo maten No, está por aquí Ah, mierda Me mató Por aquí A ver Muere alguien Que muera Me encanta esta ¿Cómo se escucha la armadeta ¿Cómo se escucha la armadeta? Coño Me encanta que piensen en España Español A por ellos Yo solo me motivo Yo solo aquí A ver A ver Muere Muere Uy, me maté Los maté Los maté Los maté No lo maté A ver Muere 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 No, no 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 Me cago en todo El tiempo se acaba Muere Me cago en todo Que no lo ve El tiempo se está acabando Me cago en todo Patentes Más confirmada A por ellos Me saca de que hizo este mapa Porque Todo el mundo empieza a matarse Ahí dentro Aquí dentro Empiezan a matarse Hay más sitios Para entrar Llevan todos ahí No 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 sabía Me iba a matar Lo sabía Sí Vamos en cabeza Pues mira tú Ahora ¿Cómo lo voy a matar? Me cago Usted me mató Espérate tú Soy Soy un poquitín Mala ¿Vale? Un poquitín A veces juego bien A veces no Como todo el mundo Pero bueno No Mierda Espérate que yo lo cojo Seguramente va a venir para acá Me gusta A veces las pedradas que ocurren En este juego Y a veces no Porque me saca un montón de quicio Algunas cosillas que tiene Pero bueno Y sobre todo Me saca de quicio Los camperos Que yo me aburriría Estar en una esquina quieto Todo el rato A mí me aburriría Ayer entré en una partida Y Y había uno que mató Eh Si no me acuerdo 15 Y cero muerte Y era un campero Que te cagas Iba Estaba Fui buscándolo No sabía ni dónde estaba Yo me quedé Pero me quedé Pero vamos Muy loca Quería matarlo Vamos a ver Vamos Sin cabeza Déjame matar a uno A uno Me cago en todo Es que soy muy mala Tío No Me maté Y no Y no Y no lo maté Tío Me voy a volver loca Me voy a volver loca Tío Toma Lo maté Lo maté No 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 Me voy a correr la baja Coño Y Suido Sube la bomba Me encanta el montón Con el arma Este Este Es que Es que Es que Es que Se ponen aquí No 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 me matas No Me cago en todo Me han matado Con una bomba Me cago en todo Voy a por ellos Aunque no mata a nadie Me gusta Me hace gracia Como grita uno Aquí cuando Lo matan Dice Ay Ay Como si logran Peñar cabo Al Voy a intentar Mejor en el Calotuti Coño Me lo matan Lo que estoy haciendo Ahora Es subir De prestigio A ver Porque voy Por el segundo Me voy a cagar en todo Siempre que me grabo Me sale un mapa Que no me guste Sí Pero siempre Y Me cago en todo Un paquete falso Un paquete falso Casi Casi Todos El mundo Ya Pican En un paquete falso Te pone Te pones Al lado Del paquete Hace como que Lo vas a coger Y viene uno Te mata Y te lo ganas Y te lo ganas El tío ese Y muere Sé que Mucha gente Se pone aquí También De campero No te dejas jugar Aquí dentro También Te vas a entrar Aquí dentro Y te matan Porque está de campero Aquí lo tiro Por favor que alguien pique Te pone así Y te suelen matar Hostia que si Tiene una torre Eh Me mató Pero yo Mate a uno Jajaja Chumulonca Jajaja 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 Es que Es que Eh Lo de mi equipo Bami es un toto Un poquito Pero bueno Espero que les haya gustado El video Y Y Darle al like Si Muchas gracias Y suscribaste Si le gusta mi canal Jajaja